Tras un diálogo con manifestantes que se concentraban en la calzada Aguilar Batres y 29 calle de la zona 12, la Policía Nacional Civil acordó liberar dicha ruta durante la madrugada de este viernes. En una serie de imágenes, la Policía Nacional Civil evidenció que para habilitar el paso retiraron todas las ramas de árboles que se encontraban en el lugar, conos y toneles de tránsito que fueron colocados por los protestantes. Según la Policía Nacional Civil, el paso está libre en dirección al sur y norte y puede transitar conductores de todo tipo. Esto específicamente en la 29 calle Calzada Aguilar Batres de la PNC progresó el diálogo con el grupo de aproximadamente 30 personas que se encontraban bloqueando todas las vías. Después de dialogar, accedieron a liberar voluntariamente este paso. Asimismo, las autoridades de seguridad pública también informaron que durante la intervención con los manifestantes lograron liberar la avenida Bolívar y Calzada San Juan. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vásquez.